En el sector de la Macarena de Valledupar, se registró el primer homicidio en medio de la emergencia sanitaria por el COVID-19. De un impacto con arma de fuego fue ultimado un habitante de la calle. El hecho ocurrió a las 9 de la noche de ayer jueves en la carrera primera con calle 16C en un lote abaldido de la mencionada zona periférica de la capital del Cesar. La víctima, quien no ha sido identificada por las autoridades hasta el cierre de esta edición, vestía un pantalón y camiseta de color negro y era conocido como el mocho. Este individuo fue conducido a la clínica Laura Daniela, donde falleció cuando recibía atención médica. Las autoridades investigan el móvil de este hecho sangriento.